El pavo real común, pavo cristatus, también conocido como pavo real de la India y pavo real de pecho azul, es una especie de ave galliforme de la familia Paseanidae, una de las dos especies del género pavo, que desde tiempos antiguos destacó entre los animales admirados por el hombre a causa del extraordinario abanico policromado que constituye la cola de los machos. El pavo real es originario del sur de Asia, encontrándose por todo el subcontinente indio y en zonas secas de Sri Lanka, principalmente en altitudes inferiores a los 1800 m, habitando en regiones cercanas a los 2000 m en raras ocasiones. Viven en bosques caducifolios tanto húmedos como secos, pero se adaptan a la vida en regiones de cultivos y alrededor de poblaciones humanas, frecuentemente donde hay disponibilidad de agua. Algunos autores sugieren que esta especie fue introducida en Europa por Alejandro Magno, mientras que otros creen que se encontraba ya en la antigua Grecia por el año 450 a 100. Pudiendo ser introducida, incluso antes 6 desde entonces, ha sido introducido en muchas otras partes del mundo, llegando a ser salvaje en algunas zonas. Existen diferentes variaciones del fenotipo del plumaje del pavo cristatus debido a distintas mutaciones genéticas. Estas ocurren en muy raras ocasiones en la naturaleza, pero la crianza selectiva en cautiverio ha fijado las diferentes variedades, haciendo comunes algunas de ellas y dejando el término pavo real azul, para la estirpe salvaje. Estas mutaciones dan lugar a dos tipos de variaciones, de color y de patrón. Las variaciones del color producen diferentes tonalidades en todo el plumaje, mientras que las del patrón afectan a regiones o a la distribución del pigmento, necesitando tener de base el color de la estirpe salvaje o una de las variedades. Un color se puede combinar con uno o varios patrones, produciendo distintos pavos reales, como, por ejemplo, un pavo real o palarbequín plateado. El pavo real se alimenta y nidifica en tierra, en un hueco de poca profundidad que suele tapar con ramas u hojas. A pesar de su tamaño y largas plumas, puede efectuar vuelos cortos, que realiza especialmente para posarse en las ramas de los árboles donde descansa y pasa la noche. Son aves territoriales y polígamas, deben de tener 4 o 5 hembras por cada macho, que no pueden estar muy juntos. La época de celo y reproducción es en primavera, donde el macho se aparea hasta con 6 hembras. La apuesta es de 4 a 8 huevos de color castaño claro, que son incubados exclusivamente por la hembra durante 28 días, al término de los cuales nacen los polluelos dotados de unas pocas plumas parduzcas a modo de pequeño penacho. ¡Suscríbete al canal!